Rara vez tenemos oportunidad de ver a este exótico delfín sin aleta dorsal. Un biólogo marino llamado Marco Pinto registró a través de fotografías la aparición repentina de cinco delfines lisos, los cuales son de color blanco y negro. El acontecimiento fue de gran sorpresa para el biólogo y para todas las personas que vieron las fotos, pues esta subespecie de delfín ha sido vista únicamente 12 veces a lo largo de la historia y además ha visto siempre fuera de las aguas de Chile, nunca en el estrecho de Magallanes como esta vez. Además de dichos avistamientos nunca se han tenido registros fotográficos hasta el momento, por lo que se considera este el primer avistamiento de la historia de esta especie. El biólogo se encontraba embarcado con su equipo de trabajo navegando con la misión de poner una boya oceánica para medir los efectos que está causando el calentamiento global en el agua. Ellos esperaban ver animales como las ballenas jorobadas, que son típicas en la zona, pero nunca estos delfines lisos. Lograron percibir la presencia de estos animales gracias a uno de los participantes de la embarcación, que anunció que había cinco cuerpos extraños merodeando cerca del bote. Todos, al verlos, pensaron que se trataban de orcas, sin embargo, a los pocos segundos lo pusieron en duda por el aspecto de los animales, pues este tipo de delfín es el único en su especie que carece de aleta dorsal. Fue entonces cuando confirmaron que se trataba de estos delfines lisos. Este tipo de delfines son muy escurridizos y nunca se han visto cerca de la costa, y mucho menos en la zona de Chile. Un suceso realmente inesperado, pero un hecho también de celebración, pues es gratificante saber que esta especie extiende su diversidad y territorio cada vez más, lo que le permite su reproducción y por ende su conservación. ¿Qué te parecen estos extraños delfines lisos? Debo admitir que me parecen a mí preciosos. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo y me quieres echar una manita, dale a like y comparte el vídeo, que ayuda muchísimo y es gratis. Y si no quieres perderte ningún episodio, sencillamente suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.